Uh, ahora si ya vienen todos wey No wey, vienen 3, vienen todos juntos queridos 4 wey, el astro no? Si wey, fíjate Marica vida, pero no va a traer No me quedo aqui en el restante para que no salgan wey Curen las orillas wey, curen las orillas Babe, loco, para ella yo puedo la caga wey No, 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 no Escucha No, 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 no Curen capturamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes que agarrar con la mano, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡程? ¡Sí! ervyl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.